pero mis queridos amigos mostrándoles pues el avance que se lleva con nuestro abono orgánico esta es la racimera que se saca de una finca en bebeca ubicada en velarcaza alcaldas llamada la bella como pueden ver esta es la racimera que se saca con el abono orgánico y el exhibiado de bastagüe plátano nos recibimos de 30 35 kilos ahí puede estar viendo con hechos reales y acá tenemos el dominico artón lo que lo que se saca una racimera de 27 kilitos ahí pueden estar viendo estos son fumigaciones que se hacen mensuales y aún más que se hacen mensuales recuerde que con este con estos insumos nuestros abonos orgánicos ustedes no necesitan estar comprando abono químico ni tampoco estar haciendo aplicaciones de químicos foliares ahí les estamos mostrando con hechos reales como se le avance como la cosecha producida con el abono orgánico que se saca